Llegan las vacaciones, tenemos más tiempo libre y qué mejor que invertirlo buscando una buena lectura, ligera y entretenida, que nos ayude a viajar desde la misma orilla de la playa. Mucha gente se suele llevar libros del formato de bolsillo, tanto para la playa, la piscina, en definitiva para el viaje. Son ediciones que van buscando mucho, las editoriales son conscientes de eso, incluso sacan promociones de precios más asequibles para que el cliente pueda adquirir el título que busca en un formato mucho más cómodo. Y entre lo más buscado, los ganadores y finalistas del último premio Planeta, novela negra que nos sigue atrapando en historias trepidantes o esos lanzamientos recientes de autores que llevamos queriendo leer todo el año. Como el Planeta lo sacan en diciembre, noviembre del año pasado, pues a ver si ha salido en bolsillo o el del año anterior. La novela negra gusta mucho, es algo que no solo no decae sino que está en auge. O sea, empezaron a salir desde que salieron los nórdicos, a partir de ahí no ha parado autores europeos, españoles, hay bastante. Y por decir algún título, bueno, pues podría destacar dos, por ejemplo, de los que se hablan mucho. Uno de un autor de aquí de Almería, de Juan Magil, el libro La flor del rayo. También, pues por ejemplo, Maggie O'Farrell, una autora inglesa que, bueno, ya era conocida, pero gracias a Hamnet, que se publicó el año pasado, pues el gran público supo quién era y ahora tiene el libro que se ha tirado por asteroides, el retrato de Casada. Y es ambientado en la Florencia de la época de la Edad Media, más o menos, un poco ya Renacimiento. Los clásicos también tienen su hueco en la bolsa de las vacaciones de verano, al igual que la novela gráfica. Un formato que lleva años ya pisando fuerte y enganchando a nuevos lectores. Es un género que tiene bastantes seguidores y en la línea de Persepolis o de Maos que salieron hace unos años, este año una autora coreana que ha sacado hierba y ahora más recientemente la espera, que está ambientado en la guerra de Corea, va en esa misma línea de Persepolis, una superviviente de ese conflicto y la verdad que, bueno, tiene mucha demanda entre este tipo de consumidores de novela gráfica. Clásicos también, como decía antes, en formato bolsillo. Esta editorial les pasa, en este caso la filial de Austral, unas ediciones muy cuidadas. Son libros que entran mucho por la vista, se lo han trabajado mucho la encuadernación y se buscan desde Melville hasta Jane Austen, bueno, por ejemplo Orwell, más reciente. Y como no, los más pequeños también tienen su espacio en esta búsqueda de la lectura ideal para este verano, porque hay que animarles a leer desde antes de que aprendan a hablar. Y hay para todas las edades, libros ilustrados, preciosos de Delvives, con Benjamín Lacón, por ejemplo, que han enfocado un público infantil, pero también es transversal para muchas edades. Este verano, salgamos o no de casa, aprovechemos para perdernos entre las páginas de Un Buen Libro.